¿Qué es el movimiento obrero? Hemos encontrado el apoyo y nos ha servido muchísimo a la hora de esta performance que tenemos hasta 15 días antes del cierre del acto comercial que va a ser el primero de julio del mes que viene. Desde la cabeza, el funcionamiento del área de seguridad en la provincia de Santa Fe. Toda la provincia, la mayoría de las provincias argentinas tienen un ministerio de seguridad. El funcionamiento de que el área de seguridad esté dentro del ministerio político es un funcionamiento activo que no tiene que ver con la dimensión que ha adquirido la cuestión de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Ministerio de Seguridad, policías metropolitanas de prevención, policía rural para el interior de la provincia. Quiero hacer una aclaración porque hay algunos que confunden. Cuando yo digo policía metropolitana estoy describiendo un radio de acción. No estoy diciendo que las policías van a depender de los municipios. Estoy diciendo una policía metropolitana de prevención para el área de Santa Fe, otra policía metropolitana de prevención para el área de Rosario, dependiendo del ministerio de seguridad, con un jefe de policía que dependa directamente del ministerio de seguridad. Queremos construir un consejo provincial de la mujer que va a estar integrado por representantes femeninas, representantes mujeres de cada una de las áreas del gobierno, donde van a tener participación las distintas organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando y estudiando la problemática de género y desde allí se van a salir las políticas que tengan incluida la problemática de género en el gobierno provincial. Nosotros en la provincia tenemos programas de prevención pero no tenemos campaña de prevención. Un programa de prevención sin campaña de prevención tiene un efecto nulo porque nadie se entera de que se tiene que prevenir. Entonces nosotros la campaña de prevención para, por ejemplo, detección precoz del cáncer de útero, detección precoz del cáncer de mámara, detección precoz del cáncer de próstata en los hombres, detección de la hipertensión arterial. La industria nos permite generar impacto en la generación de empleo, nos permite generar las condiciones sociales. Por eso en ese aspecto nosotros imaginamos crear una herramienta, que es la Corporación Financiera para el Desarrollo. La Corporación Financiera para el Desarrollo es una corporación que va a actuar como si fuese un banco, pero no va a ser un banco, va a ser una banca que va a hacer acuerdos con los bancos de atención al público, con los bancos de primer piso, para alentar líneas de crédito que nos permitan ayudar al desarrollo productivo en toda la provincia de Santa Fe. ¿Esto qué significa? Significa que a través del mecanismo de subsidio de tasas, de alargamiento de planes de pago, nos van a permitir, vamos a tratar de incentivar todo lo que puede significar el desarrollo del sector productivo en nuestra provincia de Santa Fe. Hay muchas cosas que todavía podemos hacer en la provincia para fomentar el desarrollo de su producción industrial. En todos los lados donde he ido, en todo este tiempo, mucho respeto por la sociedad, y que en los últimos tiempos, bueno, no solo de que uno sienta respeto, sino reconocimiento y una corriente afectiva, digamos, una corriente de simpatía hacia nuestra lista. ¡Gracias!